Varias cooperativas de transporte interprovincial manifestaron su preocupación por la inseguridad que existen en las vías como Son Guayaquil, Machala, entre otros. Resaltan que los choferes de los buses son agredidos por delincuentes. Ya que se ha dado cooperativas, hay otras cooperativas que también conforman la alianza, por lo cual nosotros pedimos a la policía que realice más controles y nosotros debemos dar todas las facilidades para que ellos puedan realizar su trabajo. En la actualidad hemos pedido que realicen más controles, pero lo que nos han sabido manifestar es que no hay muchos policías que no pueden dar seguridad en todos los corredores. Los conductores de las unidades dicen que están dispuestos a ayudar para que las autoridades realicen su trabajo en cada uno de los corredores. Hemos sentido algunos, casi unos dos por mes, pero siempre nosotros, todas las cooperativas en la provincia de la Soa, hemos hecho muchas actuaciones, como hemos vigilado cuando suben a algunos pasajeros de nuestras unidades, hemos hecho controles de seguridad, hemos puesto guardias, todo eso, para poder dar un poco más de seguridad a nuestros pasajeros. Sostienen que todas las unidades cuentan con el botón de pánico que se conecta con el ECO 911, ya que es una exigencia de la Agencia Nacional de Tránsito. La verdad son robos que sinceramente suben a veces en los terminales, a veces con cédulas falsas y cuando el vehículo viene transitando hacen que sinceramente se estacione y que suban otros para asaltar, pero sinceramente todas nuestras oficinas ahora están pidiendo su cédula de ciudadanía para poderles vender los boletos. También mencionan que los delincuentes obstruyen las vías para hacer de las suyas. A esto se suman las malas condiciones de las carreteras. Hay daños tan grandes en los cuales el vehículo tiene que estacionarse para pasar suavemente y no dañar su unidad, en lo cual son agredidos por los asaltantes. Las vías nos perjudican sinceramente terriblemente. Cuando se producen los asaltos a las unidades, los choferes indican que aplastan el botón de pánico y la ayuda por parte de la policía llega a los 15 minutos. En el día ustedes saben que sinceramente como se tiene que transitar la ciudadanía tenemos que hacer sus paradas correspondientes, pero hoy en la noche hemos optado sinceramente para dar un servicio directo y dar garantías a la ciudadanía para que viajen nuestras unidades. María José Ortega, Unción Televisión